Las empresas fraudulentas que operan en el sector de tiempos compartidos dañan la imagen del destino turístico y dejan pérdidas por 5 mil millones de pesos anuales por delitos cibernéticos en Quintana Roo. Ante ello, la diputada local Sonia López Cardiel preguntó a la titular de turismo estatal Marisol Vanegas, las acciones encaminadas para frenar esas malas prácticas. Los tiempos compartidos están incluidos en el 52% del turismo repetitivo, uno de los segmentos con gran impacto. Es un área de mercado que influye mucho y es ahí donde existe una gran cantidad de quejas, porque el servicio que se oferta resulta pirata y una completa estafa. En su intervención, la titular de CDTUR confirmó que ya hay una denuncia contra este tipo de delito cibernético, un fraude que generalmente ocurre por tratar al turista con intermediarios. Por ello, la funcionaria sugirió que las compras se realicen con empresas que estén certificadas, a través de la Asociación de Clubes Vacacionales de Quintana Roo o la Asociación de Turismo Responsable.